Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de Nuestra Señora de las Maravillas que es un nuevo barco, hay muchísimos en la zona del Caribe, hay muchísimos naufragios de la época en que España era metrópolis, tenía sus colonias, colonias que eran bastante bollantes y es un barco hundido con el tesoro, la empresa que está rescatando está diciendo que es pirata ¿sabéis para qué dice eso? Pues os tendré informado, pues para que el Estado Español no reclame porque si dice que es un barco de la Corona Española, la Corona Española, el Estado Español como tal lucha y siempre gana los acuerdos, pero esto ha dicho, han encontrado, es una empresa norteamericana que se dedica a buscar tesoro y han dicho que el barco era pirata, digo, qué graciosos son los piratas no estaban tan bollantes, queridos bueno, el mar está lleno de joyas por esa zona esto, una noticia que he leído hoy, que me ha encantado y prueba de esa joya es lo que acaba de descubrir un equipo de arqueólogos muy desinteresados ellos, que son un galeón pirata, está hasta arriba de galeones un galeón pirata español que permaneció sumergido en las aguas del mar Caribe durante más de 300 años la nave, la que os he dicho que es Nuestra Señora de las Maravillas, está hasta arriba de oro y bueno, transportaba además de un valioso tesoro, pues llevaba monedas de oro, joyas todo eso viene de la corona, chicos, no te empeñes, lo que pasa es que no quieren que los toquen no sé, a nivel internacional, pero bueno, chicos, sacar el tesoro que luego ya hablaremos estaba lleno de artefactos históricos naufragó en el siglo XVII mientras realizaba la travesía Cuba, Lola, de tu tierra la travesía entre Cuba a Sevilla Sevilla era el puerto, el puerto de América por eso es tan barroca hacia Sevilla, España y entonces el equipo que lo está sacando ya verás qué sorpresa se lleva se llama Carl Allen que es CEO de Allen Exploration y ha sido el encargado de descubrirlo está hasta arriba, en Colombia yo os he contado que hay otro que está hasta arriba también y este hallazgo lo que pasa es que posee un grandísimo valor histórico y arqueológico como el resto porque proporciona fundamentalmente información sobre lo que eran las rutas comerciales ya sabéis que estaba lo de la historia del Galeón Manila siempre que me pongo a hacer el vídeo aquí vienen los amigos a acompañarme las rutas comerciales, marítimas y sobre todo las actividades navales de la época pero los buques piratas no estaban tan bien organizados ni llevaban una carga tan grande de oro porque entre otras cosas por si los pillaban la distribuían en tierra o la escondían, etc los arqueólogos estiman que el tesoro encontrado supera los 5 millones de dólares aunque es probable que aparezcan más cosas porque están en pleno desentierre más artefactos el problema es que Estados Unidos es quien tiene, digamos, tecnología para sacar estos galeones del fondo de la arena y supone que hay muchos más artefactos y posiblemente haya más joyas, más oro, etc pero hasta que no se saque del todo pues no se sabrá artefactos que incrementen este valor ahora este descubrimiento lo que pasa es que ofrece una oportunidad absolutamente única para estudiar lo que fue la vida a bordo de los galeones en el siglo XVI, XVII, perdón o sea, en 1600 bueno, os tendré informado me ha encantado la noticia decirme qué opináis del tema de las empresas que se dedican a desenterrar tesoros todo el Caribe está hasta arriba ha salido este y saldrán muchísimos más y además como tienen las aguas tan transparentes si no está mucha profundidad que no suelen estar que han sido víctimas de los yo qué sé de los ciclones de allí de los huracanes recurrentes pues yo creo que hasta la gente lo sabe bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana bye 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 bye